Un campeonato como lo venimos diciendo donde es muy parejo, hay un lote de equipos separados en tres puntos y bueno acá cuando cometes un error o diste una ventaja te superan como nos estaba pasando en este momento nosotros donde veníamos defendiendo la punta y bueno un traspié y más de local nos quedamos en la segunda posición. Si hablamos del partido del pasado domingo ante el Atlético de Daniela María, ¿qué pasó José? Bueno son partidos que vos escuchás y a veces el fútbol es como decimos, es fútbol, son que están con la mente, que son partidos ganables porque vienen peleando el decenso y a veces son los más difíciles porque uno tenía ya la idea de que iba a venir a rescatar algo más de todo un empate y bueno ni hablar de que te sacaran con un gol de ventaja. Entonces íbamos a tener que estar preparados para eso y se dio así el partido donde de nuevo tuvimos que arrancar en desventaja, estamos cometiendo errores que nos cuestan muy caro, en cualquier descuido o en cualquier mala marca que estamos haciendo nos están convirtiendo y después tenemos que salir a remontar y desde ya somos un equipo que proponemos, que somos verticales y por ahí en ir siempre esos descuidos suceden y bueno nosotros por ahí no los aprovechamos, el adversario sí y bueno tuvimos también la mala suerte de que en el momento justo cerró el penal, después vino la expulsión y bueno se originó un partido muy trabado donde ellos se replegaron para cuidar el resultado que estaban obteniendo. Y seguramente como siempre decimos, trabajar en la semana, hablar bastante ya pensando en el próximo domingo para no decaer digamos ¿no? Sí, sí, esto son otras las cosas que también te hacen abrir bien los ojos, tener la mente bien despejada porque como lo dijimos uno venía de un invicto de local y se agarra de eso y a veces pasan resultados como no sucedió el domingo y bueno hay que estar más fuerte que nunca, no decaer, ya está pensando en el lugar de Rivero, un partido de visitantes como lo digo son todos complicados y bueno no tenemos que dejar esta posibilidad de seguir peleando ahí arriba tenemos que ver porque tenemos jugadores ahora lesionados, más las expulsiones entonces se ha hecho un plantel un poco corto y bueno tenemos que ir acomodándonos a las circunstancias y ojalá que podamos seguir manteniendo la forma de jugar que teníamos en un principio que como lo hablábamos con los muchachos veníamos bien y a veces mantenerlo en un torneo tan parejo todavía faltan siete fechas, a veces se complica pero tenemos que estar más fuertes que nunca ¿no?